Yo celebro estos 200 años del bicentenario de la Batalla de Carabobo con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha poesía. Celebro estos 200 años incentivando sobre todo a mis nietos a tener valores patrios. Trabajando, izando la bandera. Yo celebro los 200 años con mucho respeto, alegría, escucho música, pongo la bandera. Te lo celebro recordando esos momentos a través de la lectura, de nuestra cultura. La Batalla de Carabobo la celebro con mucho orgullo, ya que pudimos vencer a los españoles del yugo que teníamos por muchos años, gracias a nuestro libertador Simón Bolívar y que al final pudimos obtener la independencia.